Ahí se iniciamos, la emisión mespertina de la noticia regional correspondiente a este lunes 8 de agosto del año 2022. De inmediato establecemos contacto con nuestra compañera Marisabel Dunga. Ella tiene información de interés que compartir con todos nosotros a esta hora. María, adelante. Muchas gracias Yarisol por este contacto y feliz tarde a la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Como es costumbre, los lunes se desarrolla la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato las informaciones de interés que tiene que ofrecer el primer vicepresidente de esta tolda roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes a todas y a todos. Saludamos desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela en su reunión semanal. Con la revisión de lo ocurrido, revisando la agenda, las orientaciones a los equipos políticos estadales, municipales, parroquiales, en las comunidades, en las calles, en las UBCH. Orientación a nuestra militancia, la militancia del partido. Hoy hemos estado aquí revisando algunas de las actividades ocurridas y llama poderosamente la atención, o copa poderosamente la atención, el cambio de gobierno en Colombia. Colombia ha asumido la presidencia de la República, Gustavo Petro. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha dicho que extiende sus manos y su corazón al pueblo colombiano para estrechar las relaciones entre ambos pueblos, entre ambas las naciones. Ha sido siempre nuestra política. Se fue de Colombia, esperamos que por un largo tiempo, el narco paramilitarismo que lo gobernaba. Se fue de Colombia, la represión, la desaparición, los falsos positivos, los vínculos con el narcotráfico, los vínculos con las trampas en las elecciones, y una nueva esperanza. Se avizora en Colombia, que se manifestó y se vio claramente ayer en la toma de posesión con la alegría de la gente, con la alegría, con el entusiasmo, con las caras, con los recuerdos. Todos, ayer estaban en esa toma de posesión todos los asesinados por los gobiernos de la oligarquía colombiana, todos y todas estaban allí, presentes, con sus familiares, con los amigos, con los recuerdos. Y como ha sido siempre, la oligarquía colombiana en su odio hacia el padre Bolívar, prohibió que la espada de Bolívar estuviera en el acto, y el presidente Petro, en un gran gesto, ordenó que la transmisión de mando no continuara hasta que no llegara la espada de Bolívar. Llegó la espada de Bolívar, y el gran invitado, el invitado de honor, el padre Bolívar. Padre de Colombia también, hechura de Bolívar, Colombia. A la oligarquía no le gusta recordar a Bolívar. Me dio una mucha pena, mucha vergüenza con lo que llaman algunos, les da por llamar el rey de España, ¿no?, que estaba allí, que no tuvo la cortesía de levantarse cuando entró la espada triunfante del padre Bolívar allí al acto. La vergüenza lo dejó sentado como siempre lo dejó el padre Bolívar. No le dio tiempo a reaccionar la soberbia, los engreídos de una cosa que llaman Reino de España. A estas alturas todavía no reconocen a Bolívar. Y después dicen, pero porque ustedes recuerdan la historia, no fueron muchos muertos, solo la mitad de la población se las asesinamos, nos robamos todo, toda la riqueza. Y la soberbia los lleva a eso. Todos se pusieron de pie ante el padre Bolívar, al menos la soberbia de los chulos del reino de España. Pero bueno, eso no fue lo más importante. Lo más importante es que se fue Duque, y con Duque se va el pasado de Colombia y comienza una nueva época en el pueblo colombiano. Nosotros estamos alegres, muy alegres, felices, y como dijo la vicepresidenta, para que la dignidad se haga costumbre, la dignidad de un pueblo. También hemos, ha ocurrido y hemos discutido nosotros aquí, el tema del avión venezolano secuestrado por Argentina, secuestrado por el gobierno del presidente Fernández. El gobierno argentino se pone al lado, al lado de quienes han atropellado. Al pueblo de Venezuela, les hace calandoña, les coquetea para ver cómo lo ayudan. Nosotros de aquí exigimos la devolución del avión venezolano al gobierno del señor Fernández, y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible. Y toda la tripulación se apuesta en nuestro país. Es un tema político del señor presidente Fernández. No entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país. No entendemos. Sabemos que él tiene quienes da órdenes, porque eso es cumplir una orden del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami, que ellos están dispuestos a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamiento del derecho internacional. A Estados Unidos sí les cumple. El avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández, el único responsable de lo que ocurre con ese avión y la tripulación venezolana. Ese avión no estaba ni llevando armas, ese avión no estaba poniéndole en peligro la seguridad de nadie. Al contrario, pusieron en peligro la seguridad de la tripulación al negarles el combustible y al ponerlos a orbitar hasta que se les acabara el combustible. Seguramente va a ocurrir que dentro de cinco años van a decir, aquí está su avión. No, nosotros no queremos el avión dentro de cinco años, nosotros lo queremos ya, porque ese avión es de Venezuela. Es de Venezuela. En cinco años ya no sirve, será chatarra, ¿eh? Será chatarra. También queremos desde aquí destacar otros hechos que pasan para el mundo en silencio. En silencio, los ataques al pueblo palestino desde Israel, bombardeo incesante del pueblo palestino en Gaza por parte de Israel. El gobierno sionista de Israel, asesino terrorista de Israel, atacando a un pueblo inocente. En cualquier lugar lanzan bombas, lanzan misiles. Aún no se sabe la cantidad de muertos por la destrucción de edificios. Y el mundo no dice nada. La ONU en silencio absoluto. Nosotros desde aquí, humildemente, levantamos la voz nuestra y la voz de nuestro partido en apoyo al pueblo palestino y que cesen los ataques desde Israel. Que el mundo despierte. Que el mundo despierte, ¿ves? No les importa absolutamente nada. Fuese Ucrania, bueno, ya estarían todas las cadenas televisivas transmitiendo y acusando a cualquier otro país. No, pero es Palestina. Es Palestina. También nosotros, esta semana, tenemos varias actividades. El despliegue del uno por día es de buen gobierno. El presidente hizo la evaluación de los 60 primeros días. Y ha dado algunas instrucciones sobre la prioridad en gas, comunicaciones y electricidad. Eso ahí el partido tiene que, de una vez, hacer todo lo que tenga que hacer para que estas instrucciones se cumplan. Colaborar, apoyar. Y luego, la instrucción que dio el presidente, que para diciembre, todas las intervenciones que están haciendo las bricomiles en escuelas y centros de salud deben estar concluidas. Concluidas. Es una tarea, una tarea, una instrucción que ha dado el compañero presidente Nicolás Maduro. Despliegue del Congreso de la Nueva Época. Hoy hay una asamblea del Congreso de la Nueva Época. Hoy, mañana, va a haber una marcha de los trabajadores, no los trabajadores, el personal de Conviasa, exigiendo una marcha hasta la Asamblea Nacional, exigiéndole al gobierno argentino que devuelva el avión secuestrado en Argentina por el gobierno del señor Fernández. La marcha de los trabajadores movilizados, pues, le están quitando fuentes de trabajo, les están quitando, robándole la posibilidad de trabajar desde Argentina, el gobierno argentino. A nosotros, en lo personal, no nos extraña, pero bueno, es la conducta propia de alguien que vive en la tibieza, en el baño de María. ¿No? ¿No se preocupa en la libertad? Claro. Nadie le está pidiendo grandes cosas, sino que actúe de acuerdo a las normas internacionales. Bastantes problemas tiene este señor allá, en Argentina. Tiene presa él, ahora, a Milagro Sala. Porque antes la tuvo Macri, pero ahora la tiene él. Uno observa con una celeridad muy rara el reinicio de casos contra la presidenta Cristina. Muy raro todo eso, sin pruebas de ningún tipo. Huele a fondo político. Huele a fondo político. No se ocúpese de su problema, señor Fernández, y entreguele el avión a los venezolanos, que es de todos los venezolanos y las venezolanas. Yo, además, anuncio, ellos tienen unos barcos que son nuestros. El gobierno argentino, Macri, antes, no los quiso entregar, pero Macri se suponía que no los iba a entregar. Pero como la política del señor Fernández es darle continuidad a todo lo que hizo Macri, él igual no nos ha querido entregar los barcos de Venezuela, que están allá en territorio argentino. No hay ninguna diferencia entre lo que él hace o pudiera hacer el señor Macri. Ninguna diferencia. Tenemos el día miércoles una marcha de trabajadores y trabajadoras de la patria. Una marcha donde el pueblo trabajador va a manifestar su posición. Su posición. Porque hay una gran campaña dirigida a decir que el presidente Nicolás Maduro, que el gobierno está despojando a los trabajadores y las trabajadoras. Si alguien se ha preocupado por los trabajadores y las trabajadoras en todos estos años, ha sido la revolución bolivariana. Recuerden de dónde venimos. De la eliminación de las prestaciones sociales. Recuerden de dónde venimos nosotros. Donde la mujer tenía cero derechos prácticamente. La familia. Recordemos, la persecución a trabajadores por todos los días. El asesinato de trabajadores y trabajadoras. De ahí venimos nosotros. Hoy, algunos que votaron, votaron por la eliminación de las prestaciones sociales, hoy quieren levantar su voz. Como que fuesen ellos los que les duele. Los que les duele. O sea, el día miércoles, una gran marcha, ¿no? El día miércoles. ¿Ah? Miércoles. Claro. Además, anunciamos que este fin de semana arranca el proceso de renovación de las estructuras del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Arranca con una... Son 270 mil calles aproximadamente, casi 47 mil comunidades y 14 mil 381 VCH. Y arranca este 13 y 14 de agosto con asambleas promotoras informativas por calle con elección de los propulsores. Bueno, los detalles de esto los vamos a dar en una rueda de prensa el día miércoles. Entonces, todos los detalles de este hermoso objetivo que tenemos es la renovación de las autoridades. ¿Desde dónde? Desde abajo. Y primero, el día 20 de agosto estarán, serán las asambleas para la elección de liderazgo de calle. El 27 de agosto las asambleas de elección de los equipos de las comunidades. Y el 3 de septiembre la elección de la... 20 liderazgo de calle, 27 las comunidades y 3 de septiembre la elección de los equipos de las VCH. Cada uno con su característica, hay un reglamento, eso lo vamos nosotros a ampliar el día miércoles en la rueda de prensa. Se despliegan los enlaces estadales el día viernes a todos los estados. Y sábado y domingo estaremos nosotros informando detalladamente a todas las calles, las comunidades, las VCH, como es el detalle del proceso. Tenemos allí cubierto pues todo lo relativo al tema informático, de manera que lo que ocurre allí, nosotros tengamos siempre el control del tema. El día de mañana es Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recuerden que en esta constitución quedó plasmado el derecho de los pueblos originarios, nuestros pueblos hermanos, pueblos indígenas, gracias a esta constitución votada por los venezolanos y las venezolanas, un 15 de diciembre del año 99. Del año 99. Entonces nosotros podemos hoy decirles a los hermanos y hermanas indígenas que sus derechos están plenamente garantizados. No solo por la constitución, sino por el gobierno revolucionario del compañero presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela siempre estará ahí con ustedes. El Día Internacional de la Juventud es el viernes 12, viernes 12, Día Internacional de la Juventud. Hoy estaría cumpliendo 99 años Alberto Lobera, mártir de la Revolución Venezolana. Hoy también está cumpliendo 143 años Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, calumniado por el mundo entero. ¿Qué cantidad de adjetivos le pusieron a Emiliano Zapata? Pero 143 años sigue siendo, después sigue siendo Emiliano Zapata. Hoy es el ingreso a la Academia Militar del Comandante Chávez en el año 71, tal día como hoy, mes de agosto. Hoy cuando en la mañanita estaban entrando los muchachos de las academias en el Fuerte Tíuno, de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, con su talega en el hombro, a encontrarse con la patria, más. Encontrarse con la patria. ¿Ves qué bonito eso? A uno le vienen todos los recuerdos, la familia afuera, esperando, entregándolo, a esperar a la primera visita. La primera visita, que es el reencuentro con la familia. El presidente de la República, tuvo agenda esta semana, se reunió con el secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios, Martín Griffin. Reunión con Kai Wei, director general de América Latina y del Caribe de la Carcillería China. Estuvo en el 85 aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Vino el ministro de Energía y de la Oficina del primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young. Se reunió con el canciller de Nigeria, Geoffrey Oniyama. Y se cumplieron cuatro años del magnicidio en grado de frustración. Y la justicia dio sus primeros veredictos. Ya hay unos culpables, condenados, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos, chillaron, ¿verdad?, que ellos planificaron ese asesinato. Ellos planificaron el asesinato del presidente Maduro. Salió Toy Story por ahí chillando que estaba en contra, ¿no? Bueno, estarían haciendo fiestas si eso hubiese sido un éxito. Sobre la sangre de los venezolanos. No les importó para nada poner en peligro la vida de cualquier cantidad de personas que estaban en ese acto. Y además, que esos delitos fueron confesados por ellos. Plenamente confesados, sin ningún tipo de presiones. Señalan a Julio Borges, señalan al mismo Requesen, lo asume. Requesen se sometió a la delación. Por eso es que a Requesen solo le dan ocho años, eso no se ha dicho. Pero Requesen se acogió a la delación. Y eso está previsto en los códigos, no es así. Una persona que se acoge a la delación es tomada en cuenta a la hora de la pena. No nos echan la culpa a nosotros. No nos echan la culpa a nosotros. A los nuestros tenían que matarlos. Y no se acogían a ninguna delación. A Jorge Rodríguez lo mataron. A Alberto Lobera lo mataron. Y no delataron a nadie. Ni a cuantos. Y Carlos Lan cuando arrodilla, yo muero de pie. Si me vas a matar, matame de pie. Estos delatan a sus compañeros, no nos echan la culpa a nosotros, en verdad. Esos son los que en política creen en el inmediatismo, ¿no? Todo para allá. Y ponen a frente de tareas a gente que no tiene ningún tipo de principio para cumplir esas tareas. Principio no tiene. De formación para cumplir esas tareas. La justicia actúa y seguirá actuando la justicia. Tarde, probablemente, pero la justicia llega. El largo brazo de la justicia les va a llegar a todos y cada uno de ellos. Julio Borges. Julio Borges debe estar en algún lugar del mundo que no sea Colombia ni Venezuela. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Porque en Colombia cambió el gobierno. Y bueno, ya ha dicho el señor presidente que va a tener buenas relaciones con el gobierno de Venezuela. Y parte de esas buenas relaciones tiene que ver con la presencia de golpistas, asesinos. Julio Borges no solo participa en el asesinato de este... En el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro. Sino que es el asesino de un niño. Y se fue huyendo de este país. Se fue huyendo de este país. Luego, lamentamos profundamente, pues el gobierno nacional ha estado allí apoyando al pueblo y al gobierno de Cuba. Con la terrible situación de la estación de supertanqueros en Matanza. Es muy lamentable. Es una cosa que no es tan sencillo atender y no es tan sencillo solucionar combustible que esté allí bajo fuego. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Marisabel Dunn por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Gracias al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y la directiva que hoy lo acompaña en esta rueda de prensa. Mi primera pregunta en relación en el ámbito internacional. El presidente Gustavo Petro aún no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las bases militares estadounidenses que aún se encuentran en territorio colombiano. Y tampoco sobre su participación como miembro honorario de la OTAN. Sin embargo, ayer durante su pronunciamiento, y como usted lo anunciaba, él mostró su fijamiento, su fijación sobre el pensamiento bolivariano. Un pensamiento que además también centra las líneas de la revolución bolivariana. Entonces, bajo este ambiente, ¿cuáles serían esas expectativas que suban el gobierno venezolano con el país vecino en el ámbito social, político y económico? En el ámbito nacional, bien lo decía el presidente Nicolás Maduro, ha orientado, instruido, ampliar las líneas de atención en el sistema del 1x10 del buen gobierno, como los servicios de gas, electricidad y telecomunicaciones, como se preparan las brigadas del Partido Socialista Unido de Venezuela para atender estas nuevas líneas de acción. Y además, si podría adelantarnos, ¿cuáles serían esas características que deberían de tener los líderes que renovarán las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela? Muchas gracias. Sí, bueno, el presidente Petro apenas tiene horas. No esperemos pronunciamientos sobre temas que seguramente a él le van a requerir evaluación. El presidente de Colombia no tenemos nosotros nada que ver con las decisiones que él vaya a tomar. Lo que sí tenemos es muchas expectativas, buenas expectativas, de un gobierno que arranca dejando atrás un pasado de odio, de persecuciones, de muerte, de narcotráfico, de paramilitarismo, de asesinatos de jefes de Estado, de magnicidios, de complot, de ataques terroristas, que han sido los gobiernos de Colombia los últimos 214 años nada más. Entonces se abre un espacio. Yo le decía a los compañeros del partido que nadie puede estar pensando que... que nadie puede estar pensando que presentar unas buenas relaciones con Colombia solo se refiere al tema económico. El tema económico solo es uno. Solo es uno. O sea, lo humano, lo humano, lo social, lo político, político, el fortalecimiento de América Latina, Caribe, de la patria grande, que va más allá de lo meramente comercial, de la balanza económica entre un país y otro, o la cantidad de personas que pasan de un lado a otro a hacer negocio. Yo estoy seguro que aquí en Venezuela muchos están sacando cuenta, empresarios venezolanos, ¿cómo les va a ir? Nosotros estamos sacando cuenta cuánto vamos a crecer en lo humano. Cuánto vamos a crecer en ese espíritu bolivariano que vimos en el día de ayer. Que a pesar que ellos quisieron dejar por fuera a Bolívar, ahí Bolívar le dijo presente. Y no solo dijo presente, sino que se escuchaba alerta, 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina. Se escuchaba bonito, se escuchaba bonito. También se escuchaban otras cosas, ¿no? Se escuchaban otras cosas, pero eso se escuchaba muy bonito. Muy bonito se escuchaba. Y la alegría del pueblo. Con respecto a la instrucción del presidente Nicolás Maduro, claro, el partido así como ha estado en estos primeros 60 días, seguirá sumado a esas tareas, las tareas de trabajo que encomienda al partido y al gobierno. Al gobierno y al partido. Y ha fijado estas tres prioridades, que es gas, electricidad y telecomunicaciones adicionales, a las que ya nosotros estábamos manejando con educación, salud, etc. Es como ir avanzando en esto de la atención del 1x10. Con respecto al perfil, los cuadros políticos, mira, nosotros estamos, una de las líneas que estamos trabajando y manejando en esta dirección nacional, por instrucciones del presidente, tiene que ver, tiene que ver con la lucha contra la corrupción. La corrupción. Mucha forma de ser corrupto. Valerse el cargo que uno tiene, de la responsabilidad que uno pueda tener para obtener beneficios personales o de grupos. O de grupos. Una exigencia que estamos dando es la providad absoluta de quienes vayan a estar en todos estos órganos de dirección. Calle, comunidad, UBCH, parroquia, municipio, estado. Nosotros nos sometemos acá, esta dirección nacional. A cualquier revisión. Pero el partido tiene que presentar las caras que le hablen al pueblo, que se parezca al pueblo. Nuestro pueblo es muy honesto. Nuestro pueblo es muy honesto. Nuestro pueblo es muy trabajador, luchador. Mujeres y hombres, con las mujeres al frente. Entonces, ese liderazgo debe parecerse al pueblo. A nuestro pueblo. Los que salgan ahí. Y yo estoy seguro que así va a ser. No tenemos ninguna duda. Creo que la providad es el principal requisito que vamos a exigir. Estamos exigiendo el compromiso que deben tener con la revolución. No puede asumir cargos de dirección, quien tenga una conducta divisionista. Que garantizar la unidad de las fuerzas chavistas en cualquier situación. Y a todos los niveles. Y a todos los niveles. La unidad monolítica del partido. Eso lo vamos a nosotros a arrancar el día 13 de agosto, como ya le dije. Gracias. Por últimas noticias y Ciudad Caracas, Reinaldo Linares. Muy buenas tardes. Quisiéramos saber si en el contexto de estas relaciones que ya han sido manifestadas, tanto por el presidente Nicolás Maduro como por Gustavo Petro, de afianzar los nexos entre Venezuela y Colombia, el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha planteado la posibilidad de también extender esa alianza con el partido Pacto Histórico. En todo caso, ¿cuál sería la disposición del PSUV para de alguna manera contribuir o asesorar al partido Pacto Histórico para esta difícil encomienda que tiene, que es darle respaldo político al presidente Petro? Gracias. Gracias, Reinaldo. Fíjate, una de las cosas que nosotros vamos a respetar siempre serán los asuntos internos de Colombia. Siempre. Las relaciones las tenemos desde hace muchos años con los movimientos sociales, movimientos de izquierda en Colombia, desde hace muchísimos años. Una de las cosas que ha sufrido los movimientos de izquierda en Colombia es la división histórica, peleados, entre iguales peleados, no podían ni ver. Aquí lo vivimos una vez, que hicimos una actividad de un congreso aquí en los pueblos, aquí en Venezuela. Tienen como 12 grupos y las discusiones eran entre ellos. Entre ellos. Afortunadamente, pues surge un liderazgo, una figura de Gustavo Petro, y comienza alrededor de él a formarse una unidad, un movimiento, un gran movimiento, por el rescate de esa Colombia que la mayoría del pueblo colombiano quiere. Ahora, ya hay muy buenos amigos nuestros alrededor, como seguramente va a haber personas que no nos quieren a nosotros como revolución. Ahí lo que hay que lograr es un equilibrio. De aquí de Venezuela siempre hemos tenido la disposición. Nosotros tenemos frontera con Colombia, tenemos al gobernador Piñate, tenemos al gobernador Miguel Rodríguez, tenemos al gobernador Freddy Bernal. Pero además es una cancillería muy activa, ¿eh? Ya se hizo la primera reunión entre los cancilleres. Seguramente eso va a continuar y van a verse las primeras medidas. Digo en lo relativo a gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya nosotros desde hace tiempo tenemos lazos, que nos permitían a nosotros prever lo que estaba ocurriendo en Colombia. Y eso se va a ampliar con toda seguridad. ¿Qué le pedimos? Máxima unidad. Que nadie caiga en el juego del imperialismo, de la división de los movimientos sociales. Movimiento revolucionario dividido, es movimiento revolucionario perdido, derrotado. Y eso hay que buscar la manera, en cualquier circunstancia, de evitarlo. Aquí lo hemos logrado. Aquí en nuestro país. Ha costado, y todavía uno observa conducta, pero en términos generales nosotros podemos decir que aquí hay una gran unidad del gran pueblo patriótico. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela trabaja todos los días en fortalecer la unidad de nuestro partido. Colombia sabe que cuenta con nosotros. El presidente Nicolás Maduro ha extendido su brazo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela también extiende su brazo para apoyar en lo que nosotros podamos apoyar al pueblo colombiano y a los partidos que apoyan al presidente Petro. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Entre tantos temas previstos para plantear ante el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, han considerado proponer una política migratoria que garantice los derechos humanos tanto de los venezolanos en el país colombiano como el de los colombianos acá en Venezuela. Gracias. Gracias, Andrea. Fíjate que esos problemas no existían antes. Colombia históricamente, históricamente te estoy hablando, 60 años, un país del mundo, país del mundo, que ha tenido la mayor migración. Venezuela, solo Venezuela, llegó a coger, algunos hablan entre 4 millones y 5 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas que se vinieron al país. Se venían huyendo de la guerra, de las persecuciones, de los asesinatos. Hoy día en Colombia se habla que hubo el año pasado 7 millones de desplazados internos por la guerra. 7 millones de desplazados internos. No hablo de los que salieron del país. Aquí en Venezuela nunca los tratamos mal. Nunca. Hubo un trato de persecución. Creo que casi todas las familias venezolanas tienen un pariente cercano, amigo, que tenga algo que ver con Colombia. Creo que casi todas. Contadas. Contadas. Son pueblos que se parecen. Se parecen. Aquí hubo una gran campaña contra nuestra juventud, contra nuestro pueblo. Una gran campaña de despliegue publicitario a todo costo para hacer ver a nuestros jóvenes que había que irse de Venezuela. Había que irse de Venezuela. Recuerden al comandante Chávez alertando con aquel me iría demasiado. Y le decía no, no, tú no te vayas muchacho, quédate aquí. Lo percibió el comandante Chávez con bastante antelación. Campañas que montaban a alguien en unos autobuses, los bajaban y los grababan caminando. Aquí vamos caminando de Venezuela a a Colombia y a otros países. Colombia porque es el que tenemos cerca ahí. Bueno, supuestamente caminando hasta Chile. Según. Hace poco comenzaba toda la campaña de Aldarién. Se apagó Aldarién. Qué cosas, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con Aldarién. Aldarién queda entre Colombia y y Panamá. Son ellos los que le corresponde la custodia de eso. No sólo son venezolanos los que están allí. Ahora, bien extraño que venezolanos después de ver la realidad de lo que ha ocurrido en países como Colombia bajo el mandato de 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 Duque de campañas de odio uno escuchaba a la alcaldesa de Bogotá señalando a los venezolanos de cualquier cantidad de cosas. Una campaña contra los los venezolanos todavía hay gente que quiera irse. Cuando sabe que aquí en Venezuela es donde está su hogar donde está su familia donde está el abrazo necesario donde está el cariño el reconocimiento donde está la esperanza además una gran campaña hicieron contra este país la política migratoria migratoria es necesaria siempre es necesaria ellos vieron la migración como un negocio pedían por cada persona que ellos decían que salía de Venezuela una cantidad en dólares y se los daban y ellos se los robaban por eso tú ves que un día decían que van tres millones y a la semana decían que iban cuatro y al mes cinco a ese paso aquí no queda nadie no queda nadie pues todos se fueron ahí la mejor política migratoria es trabajar en su país cada quien aquí Venezuela se abre a una nueva época a una nueva situación que estoy seguro que será mejor para todos los venezolanos y los venezolanos cuántos venezolanos ha traído el gobierno bolivariano de otros países cuántos cuántos hermanos que han regresado y a nadie aquí y se fueron recuerda que se iban usted cuando salga aquí tiene que decir que es perseguido que es perseguido hasta Franchequi dice que es perseguido político que le iban a meter preso usted dice que lo están persiguiendo usted es un un exiliado y así se ponía pues que lo expulsaron de su país mentira vénganse para Venezuela que aquí es donde está su patria de aquí saldremos todos juntos y saldremos adelante no tenemos duda yo repito la mejor política migratoria es esa el reconocimiento y se abren nuevos espacios ya tú vas a ver que en poco tiempo esas campañas que montaron desde Colombia van a comenzar a cambiar los grandes medios de Colombia ya ayer la revista Semana querían que que la importancia fuera ellos y no la transmisión de mando hay gente aquí gritándonos porque Semana tiene cuántos años mintiendo sobre lo que ocurre en Colombia cuántos años tienen mintiendo alineados alrededor de la oligarquía colombiana promovidos desde Washington contra un pueblo ahora un pueblo se siente libre así ocurrió aquí en el año 98 estaban algunos muy pequeños con la llegada del comandante Chávez y aquí se dio un proceso constituyente y una nueva constitución y el pueblo se sintió protagonista y hoy día nuestro pueblo se siente protagonista de su propio destino de manera que ahí van a ocurrir seguramente algunas cosas que no le van a gustar a Colombia no nos van a gustar a nosotros pero es un equilibrio eso tiene que ser un equilibrio un equilibrio así son las relaciones entre los pueblos y estoy seguro que ese equilibrio va a ayudar no solo a los venezolanos sino también a los colombianos no tengo ninguna duda y con la paz en Colombia tú sabes que se logra la paz de este continente la paz de Colombia es la paz de este continente completa 11 bases militares norteamericanas ahí sin ninguna necesidad y que para evitar la producción de drogas lucha contra el narcotráfico y Colombia cada año bate su propio récord en producción de hectáreas sembradas todos los años pero las bases están ahí para evitar que eso ocurra ¿qué hacen ahí? no hacen nada son guerreristas en verdad y además aprovechan para asegurar que la producción de droga del mayor productor de droga llegue al mayor consumidor de droga que es Estados Unidos muchísimas gracias señores compañeros de los medios de comunicación compañeros y compañeras de la dirección nacional entonces tenemos las tareas las tareas de este fin de semana para la renovación de los mandos de los equipos en las calles en las comunidades y en las VCH durante este mes de agosto y primera semana del mes de septiembre nos vemos en la calle como siempre 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 con el espíritu del comandante Hugo Chávez y de Bolívar la espada de Bolívar aquí en Venezuela anda en la calle anda en la calle desde que Hugo Chávez llegó al poder por eso nosotros siempre decimos nosotros venceremos muchísimas gracias a ustedes compañeros y compañeras bien allí escuchamos palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien anunciaba y felicitaba la la posición del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro y además incitaba a que el gobierno venezolano respalda todas estas políticas además de la intención de volver a la diplomacia de paz y posición económica con el vecino país anunciaba que además el 13 de agosto iniciará el proceso de renovación de las estructuras del partido socialista unido de Venezuela y que el día de mañana iniciará una marcha en el país repudiando los hechos del gobierno argentino contra la aeronínea retenida en esta nación nosotros con esta información retornamos al contacto a los estudios adelante